La tercera carrera premio Oggiorno Sal a enseñar el camino el número 4 Atlética La Culana Un cuerpo y cuarto la sigue por dentro el 2 Soy Rubia Al pescueso por fuera se coloca el 5 Georgiana A medio cuerpo por dentro el 1 Francesita Kip A la cabeza por fuera lo hace el 3 Olympic Miami En la misma línea por fuera el 6 Correntada un cuerpo y medio por dentro lo hace el 8 Fantastic Wine A un cuerpo y cuarto corre el 9 Alerta Kip a 3 cuerpos y cuarto el 7 Super Blue 23-28 los 400 iniciales Al frente el 4 Atlética La Culana Dos cuerpos de ventaja la sigue el 5 Georgiana Al pescueso por dentro lo viene haciendo el 2 Soy Rubia A un cuarto de cuerpo corre el 6 Correntada Comprometida por el medio el 3 Olympic Miami Abierta lo hace el 8 Fantastic Wine Ingresaron en la recta final 500 para el disco Siempre el 4 Atlética La Culana Un cuerpo y medio Las encima por dentro el número 3 Olympic Miami En los palos corre el 2 Soy Rubia Abierta descontando de firme el 8 Fantastic Wine Adentro corre el 5 Georgiana Por fuera sale el 9 Alerta Kip en el medio lo hace Correntada En los últimos 180 para el disco Por el medio lo viene haciendo el 8 Fantastic Wine Por dentro nos entrega el 3 Olympic Miami Abierta corre Alerta Kip 40 metros para el disco Cabeza, cabeza por fuera el 8 Fantastic Wine gana la tercera Y cruzaron el disco Y cruzaron el 2 ¡A justins! زgas! ¡A de Ch established ¡A de Ch expert! ¡A justins! ¡A justins! ¡A justins! ¡Tiene laاح! ¡A justins! ¡A justins! ¡A justins! ¡A one ra два van aрать! ¡A justins! ¡A justins! ¡A justins! Gracias.